El objetivo de esta nota es contribuir con el empresariado, independientemente del tamaño de su negocio o empresa, a una real toma de conciencia en cuanto a la necesidad de una verdadera cultura, de una administración de riesgos que amenazan a las empresas, que amenazan las estrategias, los objetivos, la rentabilidad. Y a su vez tiene que ver con una responsabilidad de parte de todo empresario, de la cabeza del proyecto o de una alta gerencia, en ser cuidador de los sueños de la empresa, de la visión, de los objetivos, de las familias que dependen de la empresa y del personal que nos ayuda, los colaboradores que nos ayudan a la concreción de los objetivos. Este desarrollo de programas de gestión de riesgos, que hay muchas normas a nivel internacional que ayudan a la elaboración de los mismos, tiene que partir de una toma de conciencia de parte de la empresa, de una cultura de la empresa, y ser asistido por profesionales que conformen parte de la empresa o bien a través de asesores de seguros orientados a la administración de riesgos o brokers, que permitan administrar los riesgos, sino que los riesgos no se administren. Por supuesto que es muy difícil una eliminación total de los riesgos, si la idea de un programa de gestión de riesgos es tratar de que las consecuencias dañosas reducirlas a la mínima expresión. Estos programas deben ser armados de manera holística, integral, tomar en cuenta todos los riesgos. Esta nota igualmente está orientada a los riesgos puros, los riesgos asegurables. Justamente acá vamos a compartir un video, y no es apología del miedo, sino de una realidad, en cuanto a empresarios que no le dan la suficiente entidad o necesidad a lo que son los seguros y desatienden los mismos, donde lamentablemente sabemos que los riesgos están, aunque querramos negarlos. Y bueno, destacamos la grandeza y el valor de esta persona, que justamente la nota se desarrolla cuando se estaba produciendo el siniestro en su empresa. Así que esperamos que la nota y el artículo acompañado sea elocuente y les ayude al desarrollo en sus empresas y al control de los riesgos.